El tiempo transita despacio en mi mente Pensando que hubiera sido diferente No sé si tuviera la oportunidad De probarte mi fidelidad Permíteme demostrar el gran amor que existe en mí Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar De lejos vas, estrella fugaz ¿Cómo llegas donde tú estás? Eres brisa de amor Aunque me impulsa a volar Comienzo a soñar Que voy a llegar A confesar tu piel Y aprenderé a caminar Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar Regresaste aquí, mi amor No te vayas, por favor Espere por ti Y lo haría otra vez Por tenerte frente a mí Y saber que estaré hasta aquí Cerca de ti Cerca de mi 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 Tu corazón y mi pasión Quiero cerca de ti, cerca de mí, amanecer, cerca de ti, es donde quiero estar Es donde quiero estar